¡MUERTO! 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 ¡MUNSTER KILL! Perdón ¡MUERTO! 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 Estás muerto ¡Ey! ¡MUERTO! 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 ¡Cúrame! ¡Cabrón! ¡Puedes venir bien! ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¡MUERTO! ¡Esto quanto tío! Tengo la banda arriba de la netera ¡Corre slowly, no handic Bu clean! ¿Y os vengo a ? ¡Mira todos! ¡Mira todos esos que me ha dado tío! ¡Os tuyos! ¡Chau!